El Departamento de Verificación y Ordenamiento Comercial ya no puede intervenir en lugares donde se esté dando la venta de bebidas con alcohol de manera clandestina. Es Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia del Estado los que pueden intervenir, señaló el encargado de esta área del Ayuntamiento, Nayif Domínguez Cruz. En este fin de semana se detectó un clandestino donde encontraron menores de edad y venta de droga. A la cuestión de la forma. Entonces en ese sentido nosotros coadyuvamos únicamente en realizar la documentación para poder notificar que no cuenta con una licencia de funcionamiento. ¿Esto para qué? Para que se pueda establecer lo que marca el 826 del Código Penal, toda vez de que el vender o consumir sin ninguna licencia de funcionamiento, como fue un restaurante o un mar, es un delito que se encuentra en el Código Penal. Entonces en ese sentido estamos reforzando lo que son las posiciones de salud, más que da para que baje, a vez de que suba a un color más fuerte, que baje a uno más claro, ¿no? Tomando en consideración de que ya están empezando a llegar cruceros y ya empezaré una pequeña reactivación económica poco a poco. Entonces en ese sentido lo que nos estamos buscando es de que perdonezca así, para que no haya algún problema con la cuestión de los tortadistas y cruceros. Negif, ¿qué es lo que se encontró en este domicilio? ¿O qué anomalías se encontraron? Mira, en el domicilio no te puedo decir, así no es cierto, ¿qué fue lo que se encontró? Debo repetir, nosotros únicamente coayuvamos los que realizan ese tipo de intervenciones. Mira, en ese sentido le corresponde a Protección Civil ver la cuestión de llamada responsabilidad junto con Cefiplan. Cefiplan es la autoridad encargada de poder revisar las extensiones. Nosotros podemos realizarlas cuando no respetan la cuestión del toque de queda o con una medida de seguridad que es independiente a lo que marca la ley de alcohol. Las medidas de seguridad es, por ejemplo, que no lleven un protocolo de salud y que haya una aglomeración excesiva, entonces nosotros podemos suspender. Mientras no exista eso, la autoridad encargada de verificar la cuestión del alcohol, conforme a lo que hubo la modificación en el 2019, es la Secretaría de Finanzas Cefiplan.